El Provincial Radio presente en el Provincial de Atletismo aquí en Mar del Plata y vamos a estar dialogando con dos jóvenes atletas que se han consagrado campeón provincial en 400 metros llanos y subcampeón provincial en 400 metros llanos. Nos estamos refiriendo a Juan Martín Barbasiriarte y a Bautista Astiz. Juan Martín es de Tandil, Bautista es de Olavarría. Felicitaciones, primero le pido los conceptos y las sensaciones de Juan Martín de este gran torneo provincial. Bueno, la verdad fue un muy buen torneo, me sentí muy bien. Ah, me gustaría aclarar algo, yo soy nativo de Tandil, yo nací en Tandil, pero ahora mismo yo estoy viviendo en mi queridísimo pueblo, les mando saludos allá a San Manuel. ¿Cómo andan chicos? Hola Agusti, hola Berni, ¿cómo andan? Estoy en la tele. Bueno, después de la carrera la sentí muy bien, al principio fueron los nervios de todo que iba a empezar, pero descubrí una vez que arrancás ya los nervios esteban y ya comenzaron a concentrarte en lo que tenés que hacer. Los primeros 200 metros la verdad me sentí bastante suelto y ya los otros 200 metros, uff, fue agotador. Pero bueno, después me pude sentir bien y pude mejorar mi tiempo. Y después de uno de los consejos que me dio mi profesor Pucho Miguel Torena, pude volver a mejorar la marca ahora en la final y bueno, la verdad estoy muy contento. Qué bueno, qué resumen, qué síntesis de carrera hiciste. Bautista, ¿cuáles fueron tus sensaciones subcampeón provincial representando a Olavarría? Bueno, sí, como dijo acá mi amigo Jusán, que le decimos muy bien, fue una carrera dura, como la sentí yo. Los primeros 200 con el viento se sintió bastante y ya los últimos 200 lo empecé a ver de reojo a él por el andar nivel de adentro y me intenté pegar, pero no, se alejó mucho. Pero está muy bueno correr con gente que ve como él y más cuando son amigos. Y una carrera muy dura, sobre todo al final, ya empezás a sentir ácido láctico por todas las piernas. Pero bueno, satisfecho con lo hecho, bajando marca y a prepararnos para mañana. Bueno, esta pregunta es para los dos, porque resumías muy bien la carrera, Bauti y también Juan Martín, y a mí se me ocurre viéndolo desde afuera que ustedes en la serie fueron viendo el panorama y guardaron un poquito, puede ser, para tener la explosión en la final, que era el momento justo. ¿O me estoy equivocando en función de lo que vi? Bueno, yo en la primera serie, mi profesor me aconsejó que en los primeros 40 metros, como había viento en contra, que saliera fuerte y después lo otro que lo vaya regulando. Hice eso, pero después al llegar a los 200 metros, bueno, me sentía tan libre que pensé, bueno, vamos a ver si puedo mejorar la marca. Entonces le comencé a acelerar, 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 y gracias a eso pude mejorar mi tiempo. Pero mi profesor, como me aconsejó, que en los últimos 200 vaya un poco más suelto para aprovechar el viento a favor y no tener que hacer tanta fuerza. Y eso, la verdad que me sirvió, me sirvió mucho. Escuchen a los profesores, ellos saben. ¿Bautista? Tienen más años que nosotros y toda la experiencia. Sí. Bueno, sí, yo me reservé porque sabía que si no, en la final no iba a poder dar lo mejor de mí, que es donde más lo quería dar, y fue en la serie los 300 metros los primeros, como si hubiera sido una final, pero ya en los últimos más o menos 80 metros empezaba a hacer ritmo por eso mismo de llegar bien a la final. Chicos, la verdad es un gusto poder encontrarnos con figuras jóvenes del nivel de ustedes. Este es un espacio que nos brinda el Provincial Radio, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradás, que están siguiendo todo lo que tiene que ver con el Campeonato Provincial de Atletismo y lo que ustedes quieran agregar, el Provincial Radio a disposición para que transmitan lo que en definitiva sientan en este momento tan especial para ambos. Bueno, la verdad siento satisfacción por haber mejorado la marca, que la verdad que uno cuando entrena, ver ese milisegundo mejorado o saltar un centímetro más, te sentís pero te sentís hecho, sentís que todo el esfuerzo que diste se dio para bien y bueno, la verdad, mucha satisfacción. ¿Bauti? Yo también, muy satisfecho por todo lo que vengo logrando, pero no conforme porque siempre apunto para más y eso lo que voy a buscar mañana en los 400 metros con Valle. Bueno, un gustazo y gracias. Bueno, a ustedes. Muchas gracias.